Si la CGOFA ha planteado alternativas para resolver el problema de la CNDH. Pues es lo mismo, este asunto tiene mucha difusión, porque la prensa conservadora, los medios de comunicación, lo magnifican para perjudicarnos. Hay mucho encono, coraje, en contra de Rosario Piedra. Sobre todo de los grupos conservadores, por la mamá, por doña Rosario, y por el hermano desaparecido, el partido más conservador del Congreso, por consigna de quienes tienen diferencias con doña Rosario, no querían que Rosario Piedra quedara como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, ahora que se da esta situación, pues le dan muchos espacios, tiempo, y yo considero que se está utilizando en este caso. Hay una exageración en todo sentido. ¿Pero la CGO buscará diálogo con las ciudades? Sí, yo creo que sí, que están abiertos al diálogo, pero es otro tipo de situación la que considero permanece. Hay una demanda justa de que se atienda, una necesidad, pero ya se convirtió en un asunto, vamos a decir, político. Y no me equivoco, de que abrazado por el conservadurismo. No hay que olvidar que los extremos se tocan, la extrema izquierda y la extrema derecha. Nosotros, para triunfar, tuvimos que enfrentar a extremistas de izquierda. Habían quienes decían que éramos iguales, llamaban a no votar, y no creían en la posibilidad de transformar de manera pacífica. No por eso se crearon todos estos organismos supuestamente independientes y nadie planteaba, o muy pocos, que había que terminar con el régimen de corrupción, sino todo muy gremialista.